Con la presencia de delegaciones internacionales, invitados especiales y el respaldo del Centro de Capitalinos, Jorge Aldana fue juramentado como nuevo alcalde del Distrito Central, dejando atrás, dejando atrás tres décadas que estaba sometida la capital por nacionalistas. Recibimos hoy una ciudad sin agua. El 30% de la población capitalina carece de agua potable, sobre todo en las zonas más desprotegidas de la ciudad. Nos han dejado una ciudad en la que hay muchas personas sin un techo digno. El 45% de las viviendas se encuentran en condiciones de marginación y el 30% están en zonas expuestas a desastres. Años y años de malos gobiernos nos han dejado una ciudad desordenada y congestionada. Con un transporte público deficiente y en el abandono, hoy nuestra ciudad está hecha para los carros y no para las personas. El evento se llevó a cabo en la Plaza Francisco Morazán o mejor conocido como Parque Central. El traspaso de mando se desarrolló bajo un ambiente de alegría y mucho entusiasmo, ya que se esperan muchas cosas buenas para Comayagüela y Tegucigalpa que conforman la capital de Honduras. Se acabaron los tiempos de los privilegios personales. No habrá altos funcionarios en la alcaldía que gocen de beneficios al margen de la ley. No habrá más abuso de autoridad. Vamos a trabajar para la gente, para el pueblo. Vamos a hacer de la capital el lugar donde las cosas buenas pasen. Por eso, nuestra agenda de trabajo arrancará con mucha sensibilidad y con mano firme. Vamos a combatir la escasez de agua en la capital de la mano del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, de la mano de la empresa privada y de la mano del pueblo. El alcalde en su juramentación dijo, servir fielmente, proteger y atacar la constitución de la república, así como la ley de la municipalidad y cumplir los derechos y libertades de los ciudadanos de ambas ciudades. Para UNE Noticias, Osmar Castro. Para UNE Noticias, Osmar Castro.